Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. hermana Maribel desde la República Dominicana un fuerte abrazo bienvenida a este primer simposio denominado Maribel Pinto Maribel Pinto ya no está con nosotros físicamente pero ha dejado su legado su fuerza, su amor, su sonrisa y eso es lo que ha hecho hoy día todas dejando actividades, compromisos personales estemos presentes en este primer simposio muchísimas gracias Maribel desde la República Dominicana bienvenida saludos muchísimas gracias siento el dolor de la partida física de esta manera de un activista Maribel Pinto esa es la vida esa es la lucha esa es la manera en que nosotros hemos tenido que desarrollar nuestro activismo porque el colonialismo no lo podemos visualizar como un mal del pasado el colonialismo es un mal que ha traspasado toda la historia hasta el día de hoy por eso sucede cada día por eso esta mañana estoy ubicada en República Dominicana la isla por donde entra el colonialismo a toda la a toda la a Viayala por donde entran los primeros africanos y africanas que fueron esclavizados primero llegan los africanos por su fuerza de trabajo luego como respuesta al cimarronaje traen traen porque no es que llegan traen esclavizada a la mujer por su condición de mujer para usarla como que no para usarla como para que lo como freno para crear ciertas situaciones para que los africanos que se rebelaban y se iban a los manieles a las cordilleras a cimarronar como que no cimarronearan y tuvieron una respuesta totalmente contraria porque las mujeres las africanas también se sumaron a la lucha cimarrona por la libertad estamos en este país donde la primera imagen que yo tuve hoy en la mañana cuando salí fue ver un camión de migración recogiendo negros recogiendo personas ciudadanos ciudadanos y ciudadanas de la república de Haití que viven en este país y ellos hoy salieron a recoger la policía en la calle recogiendo ciudadanos haitianos para su deportación un estado todavía de mucha violencia contra nosotros y nosotras los descendientes de África los activistas acá igual como lo están sufriendo en Ecuador lo están sufriendo en España en otro en Colombia que hay que decirlo las situaciones que se están generando hoy día en Colombia donde están pasando cosas así como esta que acaba de pasar en Ecuador con la compañera Maribel Pinto donde cada día asesinan luchadores por la libertad la mayoría personas afrocolombianas en República Dominicana la violencia que recibimos es fuerte a través de las redes sociales esa estigmatización de que somos antipatriótica antipatriota de que somos el que lucha en este país por los derechos de los afros es una persona que le quiere hacer daño al país es una persona que es haitiana que no es dominicana te destierran cada día aquí hay mucha violencia tenemos que tener claro los activistas voy a salir ¿vale? si ya ya se te oye ya se te oye a muy se oye ahora no vuelve y habla a ver ellos están tratando de resolver una situación que se le ha generado ahí bueno perdí el hilo por donde iba bueno aquí se están generando todo todo ese problema de violencia que recibimos a través de las redes sociales lo mismo que está pasando en todo el movimiento de los activistas a través de las redes sociales se están recibiendo muchísimas amenazas muchísima violencia muchísimas intolerancias en el mundo están creciendo toda esa ideología fascista que provoca que gente intolerantes porque usan esos fascistas lo que tienen acceso a los medios de comunicación lo usan para inocular todo su veneno y esos otros fascistas que están en sus casas que están haciendo su vida reciben todo ese veneno y salen a ejecutar a afro como fue ejecutada de manera también la compañera Maribel Pinto tenemos los activistas que tener claro las activistas que lo que le pasa a un activista lo que le pasa a un defensor de los derechos nos pasa a todos y todas y yo voy a sugerir que esa esa comunicación que estamos recogiendo firma que me gustaría recibirla también a Bui de que luego la tomemos y la depositemos en todas las embajadas de Ecuador en Ecuador con Lenín Moreno ha habido un total retroceso tenemos un país que cuando Rafael Correa fue declarado un país pluricultural y yo llegué a observar aquí de manera muy positiva en las ferias del libro hubo una feria del libro aquí en República Dominicana que fue dedicada a Ecuador y vino delegaciones importantes de afro ecuatorianos y ecuatorianas por ejemplo de la comunidad esmeralda que estuvieron aquí en República Dominicana y nosotros estuvimos valorando eso como un paso de avance porque todavía en República Dominicana no sale aquí lo que se habla no hay racismo todos somos iguales pero las representaciones son gente blanca ojo verde cabello no crespo lo que están representando la dominicanidad y la dominicanidad no está representada en eso y vimos de manera muy positiva que en Ecuador vino a República Dominicana a representar a Ecuador una representación amplia donde también estuvieron representadas la literatura que están haciendo los afro ecuatorianos entonces le dejo esa propuesta de que el documento con todas las firmas nos los enviemos luego por correo electrónico y que en cada embajada de Ecuador nosotros seamos capaces de llevarlo yo voy a promover dentro de las agrupaciones internacionales que Acción Afrodominicana pertenece para que se unan también a este clamor de justicia para Maribel Pinton ella no fue asesinada de que así por dos locos ella fue asesinada por el sistema que nos mata cada día que permite con los medios de comunicación que el racismo se siga manteniendo y con un sistema capitalista que hace que nuestras poblaciones todavía vivan en condiciones muy vulnerables aquí se repite totalmente las poblaciones las provincias los conglomerados humanos donde hay mayor pobreza es porque hay mayor presencia de los afrodescendientes son deudas históricas que todavía nosotros venimos arrastrando y se hace necesario de políticas especiales para dar ese salto dentro de esa población donde todavía están la mayor pobreza están las mujeres aquí por ejemplo hay un amplio en esas provincias de mayor pobreza hay un amplio número de niñas alrededor del 15% que desertan de las escuelas para hacer los oficios de las casas y los niños alrededor no hay un 11% que desertan lo hacen para trabajar y sus padres no tienen muchas veces de cómo mantener las escuelas marcándose de que el círculo de la pobreza es un círculo que se va a continuar proponiendo hoy no quiero dejar mi participación sin señalar algunas cosas respecto a la invitación en la invitación hablaba de gobiernos dictatoriales de izquierda que también propician el el racismo y el colonialismo ahí cuántos gobiernos de izquierda tenemos ahora mismo que están haciendo yo no sé cuáles son a cuáles se refiere Pedro Sánchez Unidos Podemos pero pero quería decirle que el tema del colonialismo el tema del racismo es un tema muy delicado y que nosotros que estamos haciendo política seremos en algún momento representante del estado representante de nuestras poblaciones tenemos que tener muy en cuenta que al llegar al poder es necesario realizar políticas públicas especiales con la población afrodescendiente si no podemos haber donde quiera que hay población afrodescendiente tiende a ser la más retraída socialmente entonces se hace falta de que haya políticas públicas y mayores inversiones económicas para sacar de la pobreza a las poblaciones negras para mí eso es sumamente importante porque llegamos a los gobiernos y estamos reproduciendo lo mismo entonces se hace necesario que cambiemos que tengamos esa visión clarita de que desde el estado hace falta políticas públicas especiales para la población afrodescendiente salir de la pobreza y para la población en sentido general pueda ver a los afrodescendientes en toda su dignidad y de respeto humano muchísimas gracias y hagamos lo que le propuse llevemos a todas las embajadas de ecuador el documento exigiendo justicia para Maribel Pinto gracias